Toda tu presencia Para mi es felicidad Es fraternidad y tranquilidad No hay mejor cariño Como el que tu me das a mi Vives tu Jesús muy dentro de mi Todas tus palabras están llenas de amor Quédate Jesús muy cerca de mi Hoy comprendo Que a tu lado Feliz viviré Nada pasará Tu vives en mi Hoy comprendo Que a tu lado Feliz viviré Nada pasará Tu vives en mi Ven hermano ven No te confundas Más y más Busca a Jesús Y lo encontrarás Ten confianza en él Y verás que pasará Esa confusión Ya se borrará Abraza a Jesús Te quiero mucho Dile ya Y quiero vivir Muy cerca de ti Muy cerca de ti Gracias oh Jesús Te quiero mucho Desde hoy Hoy Contigo viviré Contigo viviré Y caminaré Hoy Hoy comprendo Que a tu lado Feliz viviré Nada pasará Tu vives en mi Hoy Hoy comprendo Que a tu lado Feliz viviré Nada pasará Tu vives en mi Ya seabes No te confundas Tu vives en mi Todas las razones Gracias por ver el video.